Y hoy me vine hasta la Plaza de la Salud para disfrutar de la cuarta versión del festival O Valle Cultura Y a mis espaldas está el escenario Donde se estarán presentando hoy nueve bandas y solistas D43, Valle de Copaos, Hesper, Santino, Quinto Mono, Cuatro Estigma, Grupo Tamaya, Sofía Y Jovnes and DJ Dijica Así que está todo preparado para dar inicio a este gran festival Y yo estoy aquí con un grupito de jóvenes que vinieron a disfrutar de esta versión del festival O Valle Cultura Es una experiencia súper buena Y no, las bandas han estado muy buenas hasta el momento Un día entretenido con amigues Y aquí estoy con D43 quienes están recién saliendo del escenario ¿Cómo están chicos? Cuéntenme cómo se sintieron de estar nuevamente con el público Yo me sentí súper emocionado Además hace rato que no tocábamos en un lugar así presencial Y fue emocionante Con mucha emoción porque hace rato ya más de un año que no tocábamos en vivo Entonces estaban esos nervios, esas ansias Pero bien, lo disfrutamos mucho, mucho, mucho D43, una de las bandas que está presente en este festival O Valle Cultura Director, háblemos un poquito acerca de esta cuarta versión del festival O Valle Cultura Que por primera vez llegó a la Plaza de la Salud Ya estamos en la mitad de este gran festival Un festival que busca darle el espacio a las diferentes bandas locales De poder mostrar su trabajo De trabajar de la mano con el mercadito a través del área de fomento productivo Tenemos un sector donde estamos dictando diferentes talleres en torno a la fotografía Al collage Pero básicamente poder permitir que la familia pueda salir de manera segura Y disfrutar al aire libre de este festival Y de todas las iniciativas que están en torno a esta actividad que vamos a disfrutar el día de hoy Hola, ¿cómo estás hoy día? Muy bien, muchas gracias, muy contenta Bueno, ha sido toda una locura, ha ido creciendo todo muy, muy rápido Todavía ha sido todo muy, muy mágico Es una locura que esto esté pasando realmente ahora y cumpliendo mis sueños de a poquito Te damos las gracias por haber estado acá Y haber compartido con toda la gente del festival O Valle Cultura Qué emocionante jornada se vivió acá en la Plaza de la Salud El público comienza a despedirse de esta versión del festival Donde pudieron disfrutar de nueve bandas y solistas sobre el escenario Además de diferentes atracciones para toda la familia Sin duda, un exitoso festival O Valle Cultura Que se despide hasta el próximo año ¡Gracias! ¡Gracias!